Ya se hambre no rollo Si como que ya se hambre pollo Oye, por ahí viene el flechallero ¿Un tabalito que te parece? ¡Órale ya vas! Y otra vez presente El jerarca de Tierra Caliente Ya se acerca el chiflidito Ya viene bajando No tarde en llegar El amigo flecha de oro Vendiendo tamales Pa' todo el staff Ya se acerca el chiflidito Ya viene bajando No tarde en llegar El amigo flecha de oro Vendiendo tamales Pa' todo el staff Ahí va por todas las calles con su carretilla se le oye gritar A todas horas del día vendiendo tamales que los de encontrar Ahí va por todas las calles con su carretilla se le oye gritar A todas horas del día vendiendo tamales que los de encontrar Iay, Iay, tamal de pollo con mole Iay, Iay, ¿cuántos vas a llevar? Iay, Iay, tamal de pollo con mole Iay, Iay, ¿cuántos vas a llevar? Tamal de pollo con mole para que lo goce pa' que lo disfrute La abuela, la abuela, la suegra, el suegro, la hermana, el hermano, el gorrón del cuñado Y hasta el más chiquito con su refresquito le sabe mejor Tamal de pollo con mole para que lo goce pa' que lo disfrute La abuela, la abuela, la suegra, el suegro, la hermana, el hermano, el gorrón del cuñado Y hasta el más chiquito con su refresquito le sabe mejor Ya se hace el chiflidito, ya viene bajando No tarda en llegar, el amigo es la hecha de oro Vendiendo tamales pa' todo el staff Ya se hace el chiflidito, ya viene bajando No tarda en llegar, el amigo es la hecha de oro Vendiendo tamales pa' todo el staff Ahí va por todas las calles Con su carretilla se le oye gritar A todas horas del día Vendiendo tamales se le oye encontrar Ahí va por todas las calles Con su carretilla se le oye gritar A todas horas del día Vendiendo tamales se le oye encontrar Y hay, y hay Tamales de bollón con mole Y hay, y hay Y cuando vas a llevar Tamal de pollo con mole Tamal de pollo con mole Para que lo goce, pa' que lo disfrute La abuela, la abuela, la suegra, el suegro, el hermano, el hermano, el borrón, el muñado Y hasta el más chiquito con su refresquito le sabe mejor Tamal de pollo con mole Para que lo goce, pa' que lo disfrute La abuela, la abuela, la suegra, el suegro, el hermano, el hermano, el borrón, el muñado Y hasta el más chiquito con su refresquito le sabe mejor Tamal de pollo con mole Para que lo goce, pa' que lo disfrute La abuela, la abuela, la suegra, el suegro, el hermano, el hermano, el gorrón del cuñado Y hasta el más chiquito con su refresquito le sabe mejor Tamal de pollo con mole Para que lo goce, pa' que lo disfrute La abuela, la abuela, la suegra, el suegro, el hermano, el hermano, el gorrón del cuñado Y hasta el más chiquito con su refresquito le sabe mejor ¡Ay, ajá, flecha de oro!